Música En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios Santo entre los Santos esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo, un profeta despreciado solamente en su casa En su pueblo, en su familia Y no pudo realizar allí ningún milagro Fuera de sanar a unos pocos enfermos Imponiéndole las manos Y él se asombraba de su falta de fe Jesús recorría las poblaciones de los alrededores Enseñando a la gente La presencia del poder de Dios De la sabiduría contenida en Cristo Expresada sobre todo en esos milagros que se realizaban a través de las manos del Señor Jesús Es motivo de desconcierto E inclusive nos dice el relato hoy Motivo de escándalo Entre sus cercanos Al volver a Nazaret Jesús le cuesta ser reconocido Como en otros lugares ¿Cuánto nos cuesta a nosotros también Ser profetas en la propia tierra En la familia Entre los cercanos? Pidamos hoy día Por medio de San Juan Bosco Al terminar además Este mes de enero Crecer en esta confianza Que nos va a ayudar A ser profetas Aún en medio de contrariedades Lo dirá el mismo Cristo En las bienaventuranzas Hemos de sentirnos confiados y seguros Porque El Espíritu Santo no nos dejará solos Para cuando Nos preocupamos a veces Por qué decir y cómo defendernos Dejemos que Él actúe en nosotros Según su voluntad A este Dios Que nos invita siempre a la misión A este Dios que también a nosotros Como a Juan Bosco Nos va a dar la sabiduría Y los medios para realizar la tarea A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a Ti Señor No permitas Que me separe de Ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo De Chor